Y estamos ya pronto a saludar a Vanina Cacassi, nuestra compañera que se encuentra aquí en los estudios. ¿Cómo te va, Vani? Muy buenos días. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué día es hoy? Viernes. Viernes, claro que sí. Y cuenta regresiva para las fiestas, ¿eh? Es increíble, increíble. Ya, ya. El último viernes laboral del año. Sí. Viste que la gente dice, bueno, que se vaya, que se vaya este 2020. Tratan todos de armar esperanzas con vistas al año próximo. Pero mira, vamos a ver lo que dicen las cifras con respecto a cómo viven las empresas, los empresarios, o mejor dicho, cómo vivieron el año que pasó y qué perspectivas tienen para el año próximo. Me imagino y me adelanto. Peor que esto, no, ¿no? Peor que esto, ya, no. Ya no, por favor. Bueno, vos sabés que me gustaría reflejar los resultados de una encuesta que realizó ADECO en las empresas en nuestro país. Solo tres de cada diez compañías contratará personal en el 2021. Y los perfiles que los más pedidos son los perfiles IT, los vinculados con las nuevas tecnologías, que en este año de cuarentena cobraron protagonismo por sobre los ingenieros y serán los más difíciles de encontrar y los mejor cotizados para el 2021. Vamos a ver ahora cómo cerraron las empresas o cómo lo están cerrando este año. El 53% de las empresas encuestadas por ADECO afirmó que la pandemia afectó negativamente la facturación de su empresa. A ver, ¿y qué perspectivas tienen para el 2021, para el año entrante? A ver, a ver, a ver. El 36% cree que se mantendrá estable respecto al 2020. O sea, más o menos parecido, ¿sí? Otro 31% estima que mejorará y el 30% tiene una mirada más negativa y dice que va a empeorar. O sea, que me parece que no hay mucha esperanza en el 2021, ¿eh? Es complicado esa mirada y mucho tiene que ver, Vanina, lo hemos hablado, ¿no? De los endeudamientos que tienen las empresas. Claro. A afrontar, obviamente, en el próximo año. Claro, claro. Y si no hay mucha ayuda por parte del gobierno, bueno, la situación se torna complicada. Una reactivación económica real, ¿no? Que comienza el consumo, que comienza a mover la rueda. Exacto. Bueno, mira, y casi 3 de cada 10 empresas aumentarán su dotación de personal. Más de la mitad, el 54%, admite que se mantendrá sin cambios y un porcentaje no menor del 20% va a reducir su personal. Bueno, y este tema está vinculado con lo que se iba a conocer en el día de ayer con el INDEC, ¿no? Sí. La tasa de desempleo. La tasa de desempleo. Lo que nos va a costar recuperar los trabajos. Totalmente. Bueno, mira, y la mitad de los directores de recursos humanos, o sea, el 50% de los directores de recursos humanos consultados por ADECO, creen que no aumentará el porcentaje de mujeres en cargos directivos durante el 2021. Bueno, vamos a ver, siempre desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué desafíos y requerimientos ven en el mercado laboral? Mirá, el 56% motivar al personal, ¿ves? Sí. Es alto, ¿eh? Sí, sí. Escalas salariales el 41% y mejorar la productividad del 39% y retener a los talentos del 39% y mejorar el clima interno un 36%. Claro, cómo motivar, cómo tener mejores salarios, cómo evitar que los talentos se vayan. El salario es parte de la motivación, ¿no, Vaní? Claro. Digo, puede ser. Imagínate qué se parece. Y mejorar el clima interno también está entre los desafíos. Sí. Y bueno, y el otro tema son los jóvenes. Se les preguntó a los empresarios, ¿por qué a los jóvenes les cuesta tanto insertarse en el mercado laboral? Tres de cada diez empresas creen que es por la falta de compromiso de los jóvenes. Y un 21% porque carecen de una capacitación adecuada y el 20% por falta de experiencia. Bueno, esto es un tema, falta de experiencia en los jóvenes. Si no le dan las oportunidades, no van a cosechar nunca las experiencias, ¿no? Por eso están los planes de empleo, ¿no? Que eso está muy bueno, que apoya el gobierno nacional para que los chicos puedan empezar una práctica laboral rentada y de ahí insertarse. Bueno, ¿cuáles serán los perfiles estrella en el 2021? Las empresas creen que los perfiles más difíciles de encontrar serán los perfiles IT, los vinculados con las nuevas tecnologías, los operativos y de producción un 25% y los directivos y gerenciales un 15%. Claro, los operativos y de producción, viste que lo hemos hablado otras veces, hace falta más apoyo que vuelvan las escuelas técnicas, ¿no? Que ya los chicos salían con un perfil laboral y podían ingresar rápidamente al mercado. Exactamente, bueno, una situación y una mirada de las empresas para el 2021, lo cual no hace más que corroborar, Vanina, lo dificultoso que también va a ser el año, ¿no? Sí, así es, y el que viene también. Exactamente, a pesar, y ojalá que ya estemos hablando de la pospandemia, pero sin embargo, la expectativa está así de esa manera. Bueno, que tengas lindo fin de semana. Pero igualmente, Vanina, que tenga un gran fin de semana, que la pasen muy bien y te esperamos en la próxima. Sí, chau, chau. Ya muy cerquita de Navidad. Chau, hasta luego.